Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de jardinería y bienvenidos amigos a un video más. ¿Cómo están? Deseando que todos ustedes se encuentren muy bien amigos, especialmente con mucha salud. Bueno mis amigos, hoy estoy aquí con un nuevo videíto. Espero que les guste, amigos, y que me acompañen hasta el final. Hoy vamos a estar con un reto. Seguimos con los retos amigos. Y hoy tengo un reto que se llama Reto Tour. Es compartir 12 plantitas florecidas y pues ir mostrando algunas plantitas que se vean por ahí. Así que pues no lo vamos a hacer tan largo amigos. Vamos a mostrar por ahí lo más esencial para que no se me vayan a aburrir. Y bueno mis amigos, este reto lo inició y me invitó nuestra amiga del canal Diversidad de Plantas. Así que muchas gracias amigas por la invitación. De verdad muchas gracias. Y amigos los que no conocen, los que no han ido a este canal de Diversidad de Plantas, los invito. Un canal muy bonito, con muchas plantas y mucho contenido entretenido. Así que los invito amigos. Así que amigos vamos a empezar. Espero que se vea un poquito pues bien porque ya salió el sol. Estamos en horas de la mañana. Entonces hay que aprovechar el solcito porque en este tiempo es cuando las plantitas pues abren sus florecitas. Así que vamos a empezar amigos. Vamos a empezar por este lado. Ahí están las coronas de espinas. Miren ahí están las que tengo. Como siempre floreciditas. Ellas no dejan de florecer. Miren. Espero que se pueda ver bien porque el sol está como en contra. Miren. Miren hay muchas abejitas por ahí. No sé si se alcanzan a ver. Bastante abejita. Bueno mis amigos esas son las coronas de espinas que están florecidas. Por aquí tengo una petunia. Miren. Eh perdón. Petunia no sino cinia. Miren el color de esa cinia. Está bien bonita. Una flor muy grande. Y su hoja también es grande. Miren. Qué linda flor. Miren qué hermosa. Estas son sus semillas. Miren. Ya tiene semillitas por ahí. Bueno. Por acá arriba tenemos a esta hermosa Begonia que ella está florecida. Miren. Por toda parte. Está llena, llena de flores. Miren qué linda. Ay perdón. Qué hermosa está. Por ahí está el sed de un burrito. Está muy bonito también. Por aquí tengo. Yo creo que este es un sedum. No me acuerdo bien. Por aquí están mis plantitas colgantes. El sedum burrito. Y aquí está el collar de rubí. Miren qué hermoso está. Y pues como siempre también. Miren sus florecitas también. Miren. No está hoy tan florecida. Pero ya se han secado muchas. Miren. Qué bellas florecitas. Y aquí está este cactus también. Que ya me va a regalar florecitas por aquí también. Miren. Ya me va a regalar más florecitas por ahí. Entonces. También. Por ahí tiene muchos botoncitos. Muchos botoncitos. Miren por ahí. Por allá también. Miren. Por ahí pues están estas plantitas. Como les digo. No les voy a hacer un recorrido así tan. No el. Voy a hacerlo así. Que no sea tan largo. Aquí está mi palmera. Por estos lados están mis plantas tropicales. Miren. Por ahí están mis hermosas begonias. Y esta que está florecida. Miren. Qué linda floración. Ella mantiene también muy florecida. Miren qué linda. Miren esta. Es bien rojita. Qué hermosa. Vamos por este lado. Ahí está. Ya me olvidó el nombre de esta. Pero por aquí está. Miren las florecitas. Ya están pasando. Por aquí hay otra. A ver. Esta por aquí para mostrarles. La bailarina. O la fusia. Miren. Por ahí tienen varios botoncitos también para. Para abrir. Por aquí está la locasia. Por allá está la triostar. Acá la tea. Por aquí está un colio. Por acá están mis plantas colgantes. Mi platicero. Miren cómo está de bonito. Y pues así miren. Así miren. Está hermoso. En el lecho. Por allá al fondo está el otro. Yo creo que ya lo mostré. Miren. Y bueno. Y aquí está mi hermosa rosa. Miren. Miren. También que ha florecido. Miren. 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 Muy hermosa esta rosa. Que hay. Creo que se pueda ver bien. Miren. Miren por aquí. Y pues por aquí les voy a mostrar esta hermosa flor. Miren. Y ya sigue floreciendo. Ya se le cayó otra bien grande que tenía. Y por ahí tiene muchos botoncitos. Miren. Te voy a regalar más y más flores. Que hermosa. Por ahí está una euforbia. Por aquí hay más euforbias. Y aquí está hermosa mini rosa. Miren que linda. Ese color es precioso. Miren. Una mini rosa. Que linda. Por ahí están mis suculentas. Están muy bonitas también. Miren. La verdad no sé cuántas flores les he compartido ya. Pero pues como les digo. Les voy a hacer un recorrido muy rápido. Miren. Bueno por ahí ya. Ahora aquí les voy a compartir. Esta otra sinia. Miren que linda. Que hermoso color. No sé si la están viendo. Miren que bella. Es un color rosado muy intenso. Pero bien bonito. Miren. Que linda la petunia. Esa sí es una sinia. Yo digo pues que petunia. Esa es una sinia. Yo no tengo petunia en el momento. Y por aquí está el pescadito también. Que no me he regalado muchas flores. Pero miren. Por aquí hay unita. Por acá hay otricas. Ya le están cayendo ya. Ya están secándose. Esto tiene como cochinilla por aquí. Miren. Por ahí. Y pues por aquí. Mi hermoso anturio. Miren ahí. Espero que lo puedan ver bien. Miren su floración. Allá tiene una grande. Miren hacia arriba. Esta que me ha regalado. Miren que rama tan. Bueno. Que tallo tan largo. Por aquí hay otra hermosa florecita. Miren. Esta es. Tiene varias florecitas. Miren la. Tradescantia. Púrpura. Miren que linda. Este es un. Ya se me olvidan los nombres. Por ahí está el helecho. Por ahí están las bromelias. Por ahí está un paladio. Por ahí está el arreglito. Miren. Las que tenía ahí. Las pasé a este lado. Porque no le está dando mucho sol. Entonces las puse ahí. Ahí para que le dé un poquito de sol. Vamos a ver cómo. Cómo se dan. Miren. Por ahí hay más bromelias. Esta es una orquídea. Miren cómo va este sedum florecido. Este es un. Un geranio. Pero no va florecido. Por aquí está esta Dalia también. Miren. Me está regalando sus florecitas. Qué lindas. Miren. Qué bellas. El arbolito de jade. Miren. Cómo va de bonito. Y espero que se pueda ver eso. Cómo va de lindo. Ahí está el otro sedum burrito. Miren. Por ahí está mi hermosa calatea. Que me está de bella. Miren. Y otras plantitas por ahí. Por aquí están los geranios. Vamos a darle un poquito de sombra para que se vea bien. Miren qué lindos los geranios o los novios. Ya esos terminaron floración. Ahí está mi cróton amarillo. Miren qué lindo. Y pues hacia allá arriba está la veranera. Miren cómo está hermosa. Muy grande. Muy florecida. Y lo lindo es que lo que me encanta es que miren el arco que está haciendo aquí. En la entrada de la puerta. Entonces me da mucha sombra. Me da. Está muy bonita ahí. Por aquí miren. Esta es una. Esta plantita es una. Hiedra. Una hiedra. Esta es una peperomia o un centavito. Miren. Aquí está este hermoso helecho. Nido de ave. Por ahí hay una semillita de la alondra. Miren por aquí va esta plantita de anturio. Chocolate. Por ahí hay una blanquita que me va a regalar florcitas. Por aquí hay un anturio rojo también floreciendo. Miren. Miren las flores chiquiticas de este. Ya viene aquí. Y este es el chocolate. Y este es el anturio que más flores me ha regalado. O siempre me está regalando. Miren. Miren qué lindo. Este es el otro mini anturio también. Miren por ahí viene con florecitas. Por ahí hay otro anturio pero ese no está florecido. Por ahí está la lágrima de bebé. Por aquí están las violetas. Miren. No sé si la están viendo. Esta florcita miren. La violeta. Esta sí está floreciendo. Esta sí tengo. Es una hojita. Esta es la otra violeta que no me ha regalado flores. Y esta es la camándula. Bueno mis amigos. Ese ha sido nuestro pequeño recorrido. Nuestro reto tour. Con florecitas. Y con un recorrido muy rápido. No lo quería hacer tan intenso amigos. Así que mis amigos. Ese ha sido nuestro reto tour. Y las flores que están florecitas. Bueno las flores que tengo en mi jardín en este momento. Así que muchísimas gracias. A mi amiga del canal. Diversidad de plantas. Por la invitación. Espero que haya. He hecho el tour. El reto muy bien. Y bueno ahora voy a nominar a tres canales. Que espero que. Que lo puedan hacer. Y que se unan a este hermoso reto. El primero va a ser. Las plantas de norma. El canal. Las plantas de norma. Ese es el primer canal. El segundo va a ser. Mi jardín hermoso. Y el tercero va a ser. El canal. Como todos los días cotidianos. Así que amigas. Las invito a que se unan a este hermoso reto. Y muchísimas gracias amigos. Por acompañarme. Y nos vemos en un próximo video. Pero primero que todo amigos. Si les gustó este video. Denle like. Compártanlo. Suscríbanse. En amigos. Los invito a que se suscriban. A este hermoso canal de jardinería. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.